El cantante colombiano Maluma expresó que el proceso de ser padre es lo más especial y mágico que ha vivido. El intérprete de Coco Loco compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram para agradecer los comentarios que le han llegado luego del nacimiento de su hija París Londoño Gómez. Este proceso de ser padre definitivamente es lo más especial y mágico que he vivido en mi vida. Nunca me voy a cansar de agradecerles por tantos mensajes de amor que nos dejan y llenan de energía bonita a París, escribió el cantante. El colombiano indicó que se tomara un tiempo para disfrutar de esta etapa, pues asegura que se pasa volando. Sin embargo, no dejará de lado su carrera musical, pues aseguro que dejó todo listo para sorprender a sus seguidores. Por ahora, mirar la carita de mi hija es mi mayor felicidad. Gracias nuevamente a nuestros familiares, amigos y fans alrededor del mundo por su amor. Después de esta experiencia, nada será igual, será mucho mejor, agregó Maluma. Fue el 9 de marzo a las 8.23 de la mañana cuando Juan Luis Londoño Arias, nombre real del cantante, se convirtió en papá por primera vez junto a su pareja Susana Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias!